Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Hoy un nuevo vídeo, estamos aquí con Sofía. Hola personitas, hermosas y preciosas y guapísimas. Y hoy vamos a ver, gracias a vosotros, la parte 2, o bueno, capítulo 2, o bueno, vamos a llamarlo capítulo 2 del canal, ¿vale? Pero no es el capítulo 2 como tal, de la serie, de vecinos, que os gustó bastante, nos gustó a nosotros también bastante. Como muchos nos dijisteis literal, que es una copia o una réplica de la serie de Aquí no hay quien viva, de aquí en España. Hay gente que puso, no, pero no os creéis el centro de atención, no sé qué tal, y otros tantos diciendo que sí, que literalmente era la copia de esa serie, ¿no? Que está inspirada en esa serie, pero no tiene, como dijimos en la anterior, nada de malo, simplemente pues oye, se han inspirado y listo. Es otra serie completamente distinta, en la cual pues tienen diferentes gags, diferentes cosas, aunque lo que es la estructura sea la misma, ¿verdad? Entonces, vamos, yo la disfruto de la misma manera, además como decía, me hace recordar un montón de cosas de cuando yo veía la serie cuando era pequeño, y pues por eso me divierte también más, y vamos a seguir por aquí viéndola, siempre y cuando a vosotros os guste. Así que voy a invitaros a dejar un like, a ver si vamos en este vídeo, en este capítulo, a los 2000 likes como meta para subir la siguiente parte, ¿vale? Sin pues que vosotros digáis, oye, mira, pues igual no queremos que lo subas, pues no dejáis los likes, si queréis que lo subamos, aquí lo tendremos. Así que no me enrollo más, tanto a Sofía como a mí nos gustó bastante, nos entretuvo bastante, así que agarren palomitas, vamos con esta segunda parte, este segundo episodio, y a disfrutar de ello, ¿verdad? Por supuesto. Vamos ya, let's go. Vale chicos, vamos ya, Luis conoce a Silvia, la nueva vecina. Vamos incluyendo personajes en el elenco. Sí. En la vecindad. Ay, Dios. Lilo, con esos trompetazos estás estresando a los animales. ¿Y a mí qué? A ellos no les importa molestarme con sus fiestas. No, no, a vos no me lo decís de los vecinos. No. A Lurón. No, bueno, pues explica. A Lurón. Porque entre los animales que viven aquí y los que traes a la casa, te tienes hecho bolas. Ay, pues ¿qué quieres que hagas hoy? Ay, pues ¿qué quieres que hagas hoy? Ay, pues ¿qué quieres que haga a Lurón? Es porque le estoy dando terapia. Está pasando la crisis de los 30 años. De los 30 años. No, de los 30 meses. Ah, no. Abuelo, mira nada más que tú traes. ¿Ya te trajeron tu jarabe? ¿Jarabe? No, no, nada de eso. En el ejército aprendí a quitarme la tos, chupaba un tornillo oxidado. No mames. Sí, ya con eso se te quitaba. Bueno, con eso y con un jarabe que nos obligaban a todas las veces. Pero lo que nos curaba era el tornillo. Era el tornillo, ¿no? Ya. Ya me voy a la veterinaria, ¿eh? Está bien. Ah, no quiero volver a ver ese animal en la casa. No te preocupes, abuelo. Ya lo di de alta. No, me refiero al animal de tu novio. No, 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 no. No me dejas presentar en mi guión. El guión, claro. Bájenle a su escándalo, digo. Estoy en mi casa y hago lo que es aquí. Pero yo soy el conserque y a mí nadie me... No. Abiétenme a su hermana. Abiétenme. Madre mía, vaya desastre. ¡German! ¿German? ¿Cómo está, doña Macalena? ¿Para qué me la da? Estaciónela usted sola. ¡Claro! Como si fuera una bruja. Ya. ¿Qué dijiste? No, que como digo, usted es que mire nomás qué mujer tiene. ¡German! ¿Qué? ¡Oh! ¡Silvita! Mire nomás qué guapa se ve hoy, ¿eh? ¡Qué fresca! Dígame, ¿para qué soy bueno? ¡Para nada! ¿Por qué está tan enojada, eh? No, no, ¿enojada? No, si hoy está de buenas... Oye, ¿no sabes si ya llegó mi refri? Pone que le dé la vuelta a la caja. ¿Sabes? Pone las indicaciones que tiene que ir hacia arriba. Le dice, ¿sabes si llegó mi refri? Y le dice, ¿cuándo se fue? ¿Ya llegó? ¿A qué hora se le escapó? Él es Silvita, una cama alegre para amenizarle el día, Silvita. Todavía no llega, Silvita, pero aquí estamos al pendiente, ¿eh? Cualquier cosa. Gracias, Germán. Voy a dejar estas cosas y regreso, ¿sí? Va a tener refri el... ¡Qué jovial! Se ha quedado el frigorífico. ¡Qué jovial! Esta no se la quieren encontrar. Hola, Vanessa. Hola, Germán. ¿Qué, no fuiste la veterinaria? Sí, pero salí temprano. ¿Oíste? No. Sonó como un ladrido. ¿Ah, sí? No, 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 para nada. No estarás tratando de meter otra vez un animal al edificio, ¿verdad? A ver, es una cola, ¿no? Sí. Había un acuerdo de la culebrota que tuve que desatorar del drenaje. No. Permíteme, no era culebra, era solitaria, y yo no la metí, la arrojé. ¿Oíste? Otra vez el ladrido. Es el padre, ¿no? Que está malo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es mi abuelo. Ah, el abuelo. Hay una tos de perro. Ah, guau, guau, guau. Con una bromita para amenizar el día. Adiós, ¿eh? Se la devolvió. Pues ahí está el Benanzo con su puro acá, ¿no? Y le pregunta al manolete. Oye, manolete, ¿y qué es de pilar? Y el manolete le dice. Pues de... Quitarse el vello. Es quitarte los vellitos, ¿no? Son los chistes de... De... ¡Ay! De Teo González. De Teo González, eso es. Los chistes de... De gallegos. ¡Pfff! ¡Qué bonita sonrisa, eh! ¡Qué fragante! ¡Oye! Hola, ¿qué tal? Hola. Te debes ser la nueva vecina, ¿no? Sí. Yo soy Luis. Vivo aquí en el 102 y bueno... Y no le quitamos más su tiempo, Luisito. Pásale. ¿Me permites presentarme? Ándele. Gracias. Te decía, yo soy Luis. Silvia, mucho gusto. Hoy encantado de conocerte, ¿eh? Igualmente. ¡Ay, Dios! Cualquier cosa que se te ofrezca... Le deja su tarjeta y que a ella le llame, ¿no? ¿Visita? Buenas. Buenas. Ay, el... Con permiso. Sí, pásale. Va con el diploma. Sí. Sola. En la calle no te gustaría ir a tomar un café a mi departamento. Ay, gracias. Pero ¿sabes qué? Estamos esperando a que llegue nuestro refrigerador. ¿Nuestro? Nuestro. Ay, perdón. Su refri de ustedes. No hay problema. Yo los acompaño. ¿Eh? Oye, esta calle es muy segura, ¿eh? No te preocupes. Ni tanto. Luego hay cada... Malanda. No sé, pero el coche en el que venían... Está hecho una mierda. Ya llegué, mi amor. Traigo buenas noticias. Por fin te aumentaron el sueldo. No. No. Pero... Nos cambiamos de casa. No, es que... Arturo. Te sacaste la lotería. No. Pero mira, me nombraron el empleado del mes. ¿De cuánto hablamos? No sé, pero pusieron mi foto en el pizarroncito de corcho en la oficina. ¿De cuánto? No sé, supongo que algo simbólico. ¿Simbólico de cuánto? No, es... Bueno, pues considerando mis... Veinte pesos. Veinticinco. ¡Hijos! ¡Hijos! Nos mudamos. ¡Mi padre le dieron un bono millonario! ¡Mudamos! Oye, necesito una guitarra eléctrica. No, 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 no. Es primero mi coche. ¡Ah! Por cierto. Quiero dejar constancia de que cuando reaccionamos al capítulo uno... A ver, ¿qué me va a decir? ¡Efectivamente! Efectivamente. Y yo tenía razón. Era el hijo de Eugenio Derbez, que por entonces era, no sé si dijeron guionista o director o tal de este propio programa, por lo menos de la primera temporada. Y este, como digo, era el hijo. Con razón se le pareció. Con razón se le pareció. Dije, me resulta familiar que también apareció en Blanca Nueves, en el principio, no en la intro. 25 pesos le van a dar. Un peso por cada año. ¡Joder, el refri! No, 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 no exagere. Puse nomás un recargón. Ah, sí, recargón. No se preocupe, Silvita. Si es el carro de Doña Magdalena, hombre. Pues con tanto golpe que tiene, va a ver que en mi cuenta se van a dar. Ojalá. Nada más no vayan a andar de chismosos, ¿eh? Porque luego ya ven cómo es la vieja. Y si se... ¡No! Lo está tratando de avisar. Exacto. Estaba así. Ya. Esta unidad está rastreada vía satélite. ¿Cómo nos lo dejaron? Ah, sí. Sí. Oiga, oiga, ¿pero qué en el golpe foca adelante? ¿Cómo habrá sido que se corrió hasta acá atrás? De barbaridad ya nos lo descuadra. ¿Y estás segura de que esa bolladura no la tenía? ¿Por qué nos toman? ¿Por unos aprovechados? ¿Se pasa que en mi familia somos incapaces de cometer ni el menor abuso? Ay, ¿abuso? No sé para nada, bebé. Cero que ver. Mira, abuso sería si estuviéramos comprando cosas con la tarjeta de un desconocido. Pero es la de... Resumir. Está bueno. Resita de microbus. Pues vamos a gastarnos el bono. Por mí no hay bronca, ¿eh? ¿Cómo que no? El bono encima. Seguro. Se le ha caído la peluca. Por un momento pensé que era una boina o algo. Se le ha colocado fatal. Ay, Dios. Está de buenas. Está de buenas. No, pobre. Ay, Dios. El perro se le ha escapado. Es un conejo. No, tenía cola. Larga. Es un chihuahua. Willy. Ay, Dios. ¿Qué es esto? Un alien. No, abuelo, abuelo, abuelo. Es Willy. Es que me lo traje de mi cama para darle terapia psicológica. Escológico. ¿Qué es mitómano? ¿No quiere dejar de fumar? No, ¿cómo crees, abuelo? Ay, Dios. Ah, Dios. No, no. Sácalo de aquí. Aléjalo. No se me vaya a acercar a la pierna, ¿eh? Vaya, abuelo. No le grites. Está enfermito. Además, míralo cómo te ve. Ay. Ay. No, por favor. Qué bueno. Ojitos de pervertido. Ay. Sí, bueno. Te lo encargo un tantito, ¿eh? Ahorita vengo. Ah, abuelo. Acuérdate que va a venir Germán a cobrar el mantenimiento. Ay, por favor. Bueno, es que... Pero te... Ay. Ah, eh. Jeje. Yo... ¿Y qué? ¿Tú qué? Tú... Reintegro de perro. Ay, por favor. Reintegro de perro. La traída parada. Terminé mi película. Ahora sí. Agárrate, Spielberg. Bueno. Que ahí te va Frankie Rivers. Ay, no. Por favor, pobrecito. Mira, hijo. Es que... Se vuelve. Que soy tu padre. No soy una glorieta para que me des la vuelta. A ver, papá. Dale, muy bien. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero no conozco hasta el final. Ay, no puedo con ese niño. La piel de gallina. Escucha eso. A ver. Y vivieron... Felices. Para siempre. Felices para siempre. Fin. Está durmiendo. Se ríe. He de decir que el actor no es el mejor. Está muy chiquito. El pobre nene se ríe ahí. Está muy chiquito. Pero le da un toque, tío. Le da un toque de... Ahora ya no está. De inocencia, ya. Es una pena. Le da un toque de inocencia. Que en paz descanse. Que nos pusisteis en los comentarios que falleció. No sé con qué edad. Ni cuándo. Ni cómo. Ni por qué. Pero sí. Parece ser jovencito. Pero bueno. Oye, hazle aquí a esta segunda parte. Hostia. Se me ha hecho súper corto, eh. O sea, se me ha pasado volado el capítulo. Así que de vosotros depende que los capítulos duren más. Si queréis, ¿vale? Que subamos a lo mejor dos partes o tal. Que estamos viendo muy buenas series, eh. La verdad que sí. O sea, que por favor suscríbete. Suscríbete porque... Suscríbete porque estamos viendo muy buenas series. Hay contenido de calidad y en cantidad. Así que aprovecha el momento porque igual mañana no estamos. Muchas gracias familia. Espero que os haya gustado. Y nos vemos mañana con más. Chao. Es el plaz, tío. Volvéis de México. Te pongo una guitarra clásica. Española. Uno o dos mundos de una forma drástica. Estéis tan lejos y os sentís tan cerca que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta. Tanto es así que habéis perdido el norte. O eso es lo que os falta ver de México Horizontes. Eres profesor de la cultura latina. Así que ponme un sobre que no falta tu clase impartida.